Y un gran hallazgo fue realizado por parte de Aduanas y Protección Fronteriza en la instalación comercial de Tecate. El jueves por la mañana, poco después de las 8 de la mañana, con la ayuda del equipo de aplicación del CBPK-9, se descubrieron más de 2 millones de dólares en metanfetaminas y cocaína durante una inspección de un camión conducido por un hombre de 56 años de edad. Durante la inspección, autoridades encontraron 66 paquetes ocultos, 61 de los cuales contenían metanfetamina, pesaban más de 1,100 libras. Los otros 5 paquetes contenían cocaína y pesaban más de 24 libras. El conductor fue entregado a Seguridad Nacional junto con el camión y los narcóticos.